Luego de varios días de búsqueda, elementos de la Policía Investigadora de Delitos finalmente detuvieron a Celio N., el sujeto de 21 años de edad, señalado como el responsable de agredir a una adolescente de apenas 14, su esposa, en el municipio de Mezquital. De acuerdo a los datos obtenidos por este medio de comunicación, la detención del sujeto, Celio N., se logró en el propio municipio de Mezquital, lugar en el que se ejecutó una orden de aprehensión por la brutal agresión cometida en contra de Matilde N. de 14 años, misma que ocurrió el pasado 11 de marzo, en un domicilio de la localidad indígena de Bajío del Comal, sitio del cual fue trasladada por sus familiares a la localidad de La Guajolota para recibir atención médica, y donde dada la gravedad de las heridas, se decidió el traslado urgente, a bordo del helicóptero del gobierno del estado, al Hospital General 450, donde hasta hoy se mantiene internada. Celio será acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que le provocó a la adolescente un total de 10 lesiones con arma blanca, tanto en el tórax como en la parte alta de la espalda, mismas que incluso le provocaron la perforación de uno de los pulmones. La pena máxima por este delito, feminicidio en grado de tentativa, supera los 40 años de cárcel, de acuerdo al código penal vigente en el estado de Durango. Se espera que en breve, la Fiscalía General del Estado confirme detalles tales como la fecha de audiencia y, con ello, el inicio de los procedimientos correspondientes en contra de Celio. Con imágenes de Joel Carrillo, informo para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.